Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz León, la emprendedora de Guapas al Volante. Es una academia de manejo que tiene el objetivo de enseñar a manejar a las chicas desde 17 años a 70 años, que tienen la necesidad de su independencia o bien tienen la necesidad de sacar su auto de la cochera, o bien transportarse en toda la ciudad, ya sea por los tiempos o bien por las distancias. Entonces, Guapas al Volante va incorporando en forma paulatina la educación vial en un ambiente armonioso, paciente y cordial. En estos momentos existen otras autoscuelas formales distintas a las mías. ¿Por qué? Porque mi servicio es personalizado, es a domicilio y utiliza las propias alumnas el propio auto. En estos momentos yo cuento con el apoyo de Vilmino Josa, que es la instructora que en forma coherente va incorporando esas herramientas viales que necesitan las chicas. Yo en estos momentos estoy precisando un espacio físico de la cual puedo acondicionar a una aula, ya que en estos momentos mi aula es el habitáculo del auto, entonces es medio incómodo. Y así Guapas al Volante se puede ir transformando poco a poco en un centro de estudio, un centro de capacitación vial y así podemos evitar accidentes o situaciones desagradables o bien irreparables que día a día vivimos. Desde ya, muchísimas gracias a Alumbra por esta oportunidad.